Conversando con Don Ale Hoy en el programa Conversando con Don Ale procedemos a quitarnos la mascarilla y a pedirle al invitado también que se ponga cómodo y que se quite su mascarilla hemos estado guardando todas las regulaciones del Ministerio de Salud estamos no asustados porque conocemos que la calidad del costarricense llegará a entender en un momento dado ojalá que no sea muy tarde que debemos de quedarnos en casa que tenemos que guardar todas las prevenciones que el Ministerio de Salud nos está dando con respecto a la pandemia y hay zonas en donde no se puede sigue la alerta naranja hoy grabando este programa sabemos que la región Brunca la zona de Pérez Celedón donde hoy estamos aquí en este programa interesantísimo que vamos a hablar sobre sobre frijoles con Freddy Morera Mena de la Sopro Veracruz sabemos que que hemos hecho un gran esfuerzo hemos hecho un gran esfuerzo amas de casa empresarios gente de nuestra municipalidad de las cooperativas en fin toda esta gente que hoy viven aquí en el Cantón de Pérez Celedón pareciera ser y así quisiera creerlo que tenemos una visión un poco más de responsabilidad que otras regiones con todo respeto para la gente que vive y que trabaja en San José también y que no tiene la posibilidad de guardar distancias o que no quiere etcétera que no se pone y que no toma las medidas del caso ya hay un contagio comunitario que definitivamente se escapa de las manos ya y ya empezamos a ver como los diferentes instituciones donde están las camas reservadas para los enfermos del COVID ya se están llenando así es que esperemos que ni usted ni yo seamos uno de esos porque seguramente como decía mi abuela nos vamos en esa así es que hoy tenemos un invitado muy especial hemos querido durante mucho tiempo hemos invitado a Freddy Morera Freddy es un joven de 44 años aquí de nuestro cantón agricultor por excelencia de una zona muy bella de una zona en donde no está muy largo ¿a cuánto está Freddy? buenos días buenas tardes perdón buenas tardes don Alejandro bueno muchas gracias por la invitación este bueno nuestro pueblo Veracruz está cerca de 57 kilómetros si no me equivoco de aquí de Pérez más o menos por ahí hay un pedazo de unos kilómetros todavía que no tienen asfalto ah sí claro ahí bueno para llegar donde nosotros todavía quedan como casi 4 kilómetros que hace falta el asfalto llega hasta el pueblo del águila y ahí ya esa ruta del águila digamos la que va hacia Guagaral Colinas que va a salir allá por el lado de Brujo toda esa ruta que es ruta nacional dicho sea de paso no ya es así no está pavimentada bueno ahí suponemos que el síndico de esa región ya tiene apuntadito adentro sus numeritos esos pedacitos ¿verdad? porque pues en política nos ofrecen de todo bueno ahí sí uno quisiera que ojalá ese camino pudiera en algún momento estar en unas mejores condiciones sobre todo cuando se avecinan las cosechas es que más nos nos da palo ese camino y cuando se tienen que salir sacar esas cosechas pues con vehículos a veces que definitivamente así como está no pueden transitar bien de hecho hace poco le pasaba a la diputada un video ahí para para que viera que no era no era que estábamos inventando pero prácticamente era dos chapulines jalando un trailer para poderlo llegar a la planta para poder sacar volúmenes más altos porque ahí si se comienza a transportar en camiones pequeños el transporte se le vuelve muy caro y y es ahí donde comenzamos a perder la competitividad que muchos nos reclaman ¿verdad? entonces desde cosas tan pequeñas pensaría uno como los las vías de acceso donde uno habla con los los amigos las personas que se han ido de los pueblos de nosotros a Estados Unidos donde allá a las fincas pues llega un trailer fácilmente entonces uno dice bueno y con razón con razón hay hay alguna diferencia ahí bien marcada en cuanto a costos de producción ¿verdad? si así es bueno don Freddy usted nace allá en en Veracruz en Veracruz bueno lógicamente aquí en Pérez pero soy nacido en el pueblo de Veracruz exactamente un saludo a su papá que que hace muchísimos años lo conocemos por la actividad del tabaco ¿verdad? don Juan claro que trabajamos con la junta de tabaco después con la tabacalera después sembramos tabaco y entonces hemos estado ahí y hemos vivido muy de cerca todo lo que refiere al a los diferentes cultivos más que todo granos básicos en esa zona tanto porque teníamos almacén de suministros y todo lo claro y siempre hemos tenido de ahí esa esa sangre en el ojo que decimos nosotros ¿verdad? de cómo zonas tan ricas como la nuestra no salen adelante pero eso es otro tema yo quería antes de continuar con este tema pues que me contara un poquito más ¿está casado? casado tengo tres hijos en este momento y viene uno en camino por ahí entonces tengo dos hijas ahorita el menor y el chiquitillo que viene también es varón entonces por ahí más bien ya ya hace muy poquito nos dimos cuenta y ya estamos empatando pues felicidades Freddy usted estudió ahí entonces estudió primaria la escuela en Veracruz igual hace ya ratillo de eso no cambia la verdad que la escuelita que hay en Veracruz ahorita hay otra aula pero ahí está todavía el aula donde nos daban a nosotros clases y sigue siendo unidocente digamos hay una sola aula para los seis grados cuatro materias básicas ahorita es que veo que han estado metiendo un poquito el inglés creo nada más pero casi que era lo mismo de cuando yo iba a la escuela digamos eran esas cuatro materias básicas y todos revueltos ahí el maestro no sé cómo hacía no éramos tantos pero sí odiábamos bastante creo yo qué diferencia bueno con todo respeto para los educadores de ahora que tienen muchísimas tecnologías aunque siempre se trabaja mucho y los medios para transportarse y todo lo demás pero bueno supongo que en aquella época por lo que uno conoce el maestro entraba a caballo o se la tiraba a pie claro claro ahí tenía que pasar a caballo a pie pasando puentes y ríos por dentro también como decía uno porque los puentes que habían eran de hamaca que yo recuerdo el río del águila la holanda que llamamos las dos quebradas las dos primeras digamos el río del águila eso era un río grande todavía es caudaloso claro claro ahí eran puentes de hamaca que recuerdo hace poco que andábamos allá por el lado de colinas por le llaman ahí a pucha ya se me fue el nombre un saludo ahí a colinas a los nuñes también a un freddy todos a un freddy y a todos ellos este que por ahí habían unos puentes y yo les estaba contando a los compañeros con los que iba yo recordaba digamos cuando venía uno y a veces iba aquí de pérez y ya no sabía bueno el puente tal ya se le cayó una tabla entonces mi mamá siempre le decía a uno mitad todo no pónganse las pilas entonces ya uno iba ahí agarrado del cable en la noche porque no había corriente también y tanteando a ver en qué momento ya no estaba la tabla para irse por el otro lado porque igual de pasar un recto por ahí que barbaridad y en tan poco tiempo tanto desarrollo también si ya gracias a Dios ya hay bueno por lo menos ya nosotros ya no tenemos que pasar ningún ningún río ya por por dentro digamos no hay todos ya tienen su puente ahora como era como era un día de un agricultor hace 35 años mucha que le puedo decir este yo siento que las cosas primero que prácticamente era sin sin tecnología porque que yo recuerdo cuando yo estaba carajillo de ahí era si acaso el televisor y recuerdo que íbamos donde con batería donde mi abuela a ver tele este y rezando para que no se acabara la batería y ya cuando se comenzaba a reducir uno ya había que en cualquier momento se podía quedar a media película ay que aburrido mi abuela se quedó pa se fue la película si si y pero si es que era muy en familia yo siento que es quizás de la parte que que para mí en lo personal a veces me hago me hice esa pregunta hace un tiempo atrás que visité tuve la oportunidad de ir a Nicaragua y llegué a un pueblo y y recordé cuando cuando éramos nosotros chiquitillos entonces uno dice realmente lo que le llaman desarrollo es desarrollo o es retroceso vamos porque yo digo pucha éramos más uno siente que era más feliz se 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 comunicaba uno más con la familia quédese ahí quédese ahí y ya volvemos estamos con Freddy Morena Mena todavía no hemos comenzado a conversar de frijoles ya regresamos no se nos vayan quédese ahí le decía en el en el segmento anterior porque si algo ha tenido esta pandemia bueno es eso ¿verdad que sí? claro nos está haciendo otra vez obligados obligados a a tratar de comunicarnos un poquito más y volver a bueno hay que adoptar nuevas medidas pero yo siento que lo que le decía yo creo que hay hay algunas cosas que uno dejó de hacer y no se dio cuenta no se dio cuenta que estábamos dejando de conversar en familia recuerdo las tardes cuando mi tata comenzaba a contar cuentos que uno sabe que eran cuentos inventados ¿verdad? a veces era nada más le cambiaba los ¿cómo se llama esto? los personajes y uno siempre y uno siempre le ponía la atención porque uno pensaba que iba a salir algo diferente y a veces casi siempre iban terminando similares pero uno se divertía yo recuerdo que uno llegaba y ya no se íbamos a acostar y uno siempre le decía mi tata cuento y cuento y eran cosas así digamos este y uno ponía atención ese era el el celular o ese era el tele de ese entonces este como le digo no teníamos ni siquiera tele en la casa entonces uno no se no se distraía y de ahí uno se se iba acostando igual como dicen como con las gallinas ahí rapide con él nomás este ya estaba ya estaba oscuro con la candela ahí y ya hablábamos un poquito vacilábamos un poquito y ya ya usted comenzaba a agarrar el sueño y se levantaba y se levantaba a qué horas a eso sí digamos bueno mi mamá toda la vida yo creo que todavía se levanta yo creo que antes de las cuatro siempre está ya tres y medio por ahí ya siempre está levantada y cuando eso era igual nosotros ya tenía que ser como las cuatro y un restico ya ya teníamos que ir levantándonos ahora cuántos hermanos son nosotros somos seis tres y tres tres mujeres tres hombres los primeros somos de tres en tres años está una que es la mayor vive ahí en el pueblo después le sigo yo después está otro otro que muchos nos confunden creen que que somos el mismo cuando nos ven por separado que nos llevamos tres años de diferencia y ya después siguen dos hermanas más una que está en Cortés ella trabaja en los tribunales de allá de Cortés creo que una de mis hermanas bueno un saludo a tu hermana ¿cuál es el nombre? Yaneth Morera a Yaneth Morera y a mi hermana María Felicia Acevedo allá en los tribunales de Cortés y después está otra que vive aquí en Pacuar y el Comichillo que está allá en el pueblo ese por ahí estuvo tratando de estudiar ahora y bueno ahora con esta cuestión otra vez volvió a irse para el pueblo ahí está trabajando en la asociación ahí está con los demás compañeros de trabajo Hola cuando no estaban en la escuela ¿cuál era el rol que tenían ustedes en la finca? allá en la mañana se le iba a ayudar bueno yo siempre me acuerdo que Chiquitillo no se iba para el trabajo con mi tata venía a veces a llevar el almuerzo si no se llevaba desde la mañana a dejar el almuerzo y después se venía uno espantado para llegar a la escuela y ya después después de la escuela yo recuerdo que era coger terneros si había que picar leña o algo así y después regresar bueno ¿qué le digo? ahí una tareilla o algo así que eso uno casi que lo hacía como muy rápido siento yo y era como para desocuparse en la tarde para ir a la plaza a mejenguear eso sí ahora Freddy estudiaste aquí en la escuela y en lo que es el colegio o la secundaria ¿qué pasó? esa secundaria como le contaba digamos hice una bastante ensalada ahí unas tías que vivían en Heredia le habían dicho a mi papá que por qué no me mandaba a estudiar allá afuera y bueno ahí me mandaron recién salido de ahí de la escuela y de una vez me mandaron para allá al colegio El Claretiano en Heredia y ahí saqué el primer año el séptimo ese fue ese fue un año bien difícil porque me cambió el mundo totalmente digamos como le decía de una escuela donde éramos 30 y algo de alumnos creo en ese entonces todos los grados a llegar a un colegio que cuando yo llegué recuerdo que eran 2000 estudiantes eran solo hombres las materias eran como 13 materias el inglés digamos que era como la primera vez en la vida que yo lo había escrito y que lo escuchaba francés o sea eran cosas no sé como si yo hubiera llegado seguramente a este momento si me llevaran a la luna pienso yo algo así sin embargo de ahí la fui la fui pulseando fueron fueron momentos como complicados pero siento que también le ayudaron a uno mucho a como a madurar quizás un poco a la fuerza pero pero sí sí ahí se fue saliendo como le digo al principio fue bien difícil yo recuerdo por ejemplo ahora que le mencioné el inglés el primer examen que yo hice de inglés este yo llegué y lo hice y y cuando vi la nota me he ganado era digamos en la escuela uno ni se preocupaba por estudiar y el 90 para arriba así salía uno ahí y llego allá y ese primer examen de un 100 me gano un 10 hijo de pucha yo llegué yo recuerdo que yo esa vez me la aguanté y cuando llegué a la casa yo me puse a llorar porque creí que ya había perdido el año y eso no era lo peor era que lo había llevado fácil el examen ¿verdad? entonces entonces haberme pegado un 10 y que lo llevaba fácil le dije pucha yo creí que eso no lo iba a lograr pero bueno al final al final de ese año logré sacar buenas notas digamos más bien al final me eximí en varias materias y eso sí cuando estuve durante todo el año allá mi papá me fue a traer digamos que en el siguiente verano en diciembre o algo así y recuerdo cuando venía aquí como por el finado santo de la piedra por ahí más o menos me animé a decirle me digo papi yo quiero seguir estudiando pero allá afuera yo no quiero volver y ya yo más o menos me había investigado y había escuchado de la posibilidad de estudiar uno desde la casa entonces yo creo que le vendí esa idea a mi tata que podía estudiar ayudarle a él en el campo y estudiar desde la casa entonces creo que por ahí lo convencí ¿ese era un programa que se daba por la radio? bueno no sé nosotros cuando eso ¿o por la televisión? no nosotros lo hacíamos así a capela digamos nada más teníamos los libros y recuerdo que cuando eso estudiaba con dos primas más y entre nosotros es que a veces nos juntábamos ahí para para medio compartir algo pero pero fue era era un libro y usted se lo estudiaba y venía y presentaba un examen un solo examen un solo examen le valía a usted en esa materia para todo el año si usted se ganaba ese examen pasado el año solamente un examen todo un libro digamos había que estudiarlo y así todas las materias igual eran las básicas más inglés creo algo así de ahí saqué segundo y tercero y cuarto y quinto ya ahí sí quería ir al colegio que había colegio en Pejivalle lo difícil allá era que transporte del pueblo no había entonces tenía que viajar uno a pie ¿cuánto se duraba o cuánto se duraba todavía a pie de Pejivalle a ah no de Pejivalle no nosotros viajábamos de Veracruz al Águila de Veracruz al Águila digamos media hora por decir alguna cosa así y de Veracruz hasta Pejivalle a pie y ahí sí se dura no sé hora y media dependiendo es que depende el paso da también pero lo hice en algún momento lo hice un par de veces algunas veces también cuando iba fui algunas veces a Cartago de la Negrita y entonces salíamos de allá desde el pueblo hasta allá y cuando eso sí te lleva ahí lo que iba durando uno de pueblo en pueblo pero ya ahorita no recuerdo y ya de por sí a estas alturas ya no creo que lo haga en ese tiempo pero pero cuando eso si yo quería estudiar ahí en Pejivalle eran había dos opciones era viajar todos los días y viajar todos los días era entonces viajar desde Veracruz al Águila que ahí me acuerdo que pasaba un camioncito con unas bancas era lo que nos traía y regresarse igual entonces había un internado en el colegio de Pejivalle lo que decidimos fue que viajaba los lunes me venía me quedaba toda la semana y me regresaba los viernes entonces nada más viajaba dos días por semana y el resto de los días me quedaba en el internado en el colegio ahí había varios estudiantes que se quedaban de todos los grados y ahí el colegio nos daba la alimentación nosotros ahí nos lavábamos la ropilla y toda esa cuestión pero si eso se terminó pronto creo que sí porque yo no recuerdo no sé en qué momento se terminaría lo del internado ahora que lo he visto ya está esos locales están utilizados para otras cosas pero no el internado yo sé que antes de nosotros no sé cuánto tiempo más tenía pero después de nosotros fue muy poco tiempo después creo que se terminó bueno estamos con Freddy Morera Mena todavía no hemos hablado sobre frijoles hemos estado hablando sobre la vida de él ya casi medio programa ya regresamos bueno Freddy hablemos un poco de AsoPro Veracruz Asociación de Productores de Veracruz es una asociación que nace en el 92 y para eso tenemos que hablar de lo que era antes el CNP ¿cómo era el CNP antes? bueno yo el CNP recuerdo muy poco si recuerdo chiquitillo venir a el Águila llegar ahí al Águila y ver muchos trailers ahí a la orilla de la calle y llegar creo yo que es donde está el salón comunal que me imagino que en ese entonces era lo mismo es que yo creo que era el salón donde ellos compraban y ver ahí los funcionarios del CNP comprando que chuseaban los sacos el montón de chamberos que habían subiendo por los tablones se medía la humedad ajá cargando cargando esos camiones y era llegaban cargaban uno se quitaba ese y pasaba el otro y no sé cuántos camiones en ese entonces se cargaban pero era mucho frijol eran verdes los camiones dicho sea de paso los últimos probablemente entonces es como uno que hay allá en el CNP pues yo eso sí no lo recordaba inclusive los últimos camiones del CNP del CNP creo que los cogió el cantón como para basura algo así bueno y se tenía asistencia técnica ¿verdad? se les daba semilla también sí semilla recuerdo que eso lo repartía la gente no tenía que andar buscando clientes para ni para el maíz ni para los frijoles se acuerda que existían los estancos del consejo eso más o menos me acuerdo me acuerdo de un señor Pañagua ahorita no recuerdo el nombre Pañagua anda todavía por aquí sí me acuerdo ese es uno de los señores que yo recuerdo que yo conocía ya que andaba en una motico sí siempre andaba andaba con la moto apagada saludos para Pañagua también sí 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 era otra vida ¿verdad? claro claro yo siento como lo que usted está diciendo digamos había una seguridad de comercialización que fue quizás lo que hemos comenzado a sufrir de hace un tiempo para acá en el momento que el CNP sale de la parte comercial que eso es algo primordial nadie siembra para que se le quede en la casa para botarlo todo el mundo siembra para vender y yo creo que cuando la parte de mercado el comprador es seguro pues lo demás se puede ir acomodando como agricultor siempre se desea vender y que vender a un buen precio yo creo que si hay problemas al menos vender y eso con el CNP se lograba cuando sale el CNP es donde yo siento que bueno yo que tal vez no viví algunas de esas partes pero las que ya yo comencé a vivir de saber usted que se le estaba quedando mil, dos mil tres mil quintales en la zona a veces hablar hasta de diez mil quintales sin vender eso era era complicado porque era mucho dinero en muchas personas pero que si no se lograba la venta este de ahí se iba no la ganancia digamos es lo que le iba a ayudar a esas familias a sobrevivir esos esos meses que hacen falta para que vuelva a haber otra cosecha más diez mil familias viven tal vez más del maíz y frijoles en el país ¿verdad? sí y es terrible lo que pasa y hay cosas que uno dice bueno pasa lo que está pasando ahora que a través de la pandemia pues como que el frijol ha dejado venir al país y ha tenido problemas de transporte y todo lo demás y ahora sí hay empresas comercializadoras que nunca habían venido al cantón o que tenían cinco o seis años o más y ahora quieren venir a comprar frijol pero bueno ese es otro tema ¿cuántos asociados tienen? nosotros andamos como en trescientos treinta eso a veces comienza a variar a mí un poco pero sí andamos un poquito más de trescientos bueno no todos son de Veracruz no no de hecho la organización de nosotros creo que tiene esa particularidad digamos la mayoría de las otras organizaciones están en un lugar y la casi que la mayoría de los socios son de ese lugar donde nosotros si hay prácticamente todos los que viven en Veracruz son socios pero ahí no hay mucha población este el nombre de la asociación el nombre completo es asociación de productores comunidades unidas en Veracruz ese es el nombre es que uno siempre dice asopro Veracruz porque si comienza a decirlo para que alguien no apunte casi que en ningún lado le cabe pero el señor que que puso ese nombre el que escogieron él dice que ese entonces fue porque cuando la asociación nació nació en cinco comunidades eran Veracruz Guadalupe Santa Fe Bellavista y Guagaral si no me equivoco eran cinco comunidades y por eso le pusieron ese nombre porque eran comunidades unidas eran todas esas y el centro el acopio iba a estar en Veracruz pero después de los años ahora digamos por ejemplo en este momento hay más de 20 comunidades socios de más de 20 comunidades entonces yo siento que le queda aún más el nombre inconscientemente o sin llevarlo como una meta de buscar más socios de otras comunidades fueron llegando y de hecho nosotros tenemos mucha cantidad de socios casi que le podría decir que quizás hasta más de la mitad del cantón vecino de Buenos Aires de la zona de Colinas o de la zona de esa un poquito más adentro maíz de maíz de Jodiagua Cedral toda esa zona nos llega mucha producción de esa zona y que tirada porque siendo el cantón de Buenos Aires no se tiene la posibilidad de acceder a los dineros que tiene que tiene la parte de Judesur que en verdad no deja de ser hay un problema porque sea como sea y comercializan frijol y maíz básicamente principalmente en los últimos los últimos que dos tres años quizás un poquito más el maíz ha venido a menos este año gracias a Dios siento que volvió otra vez a querer levantar y como como asociación como junta directiva hemos tratado de ver a ver digamos estamos ahí metiéndonos en algunas cosas porque si sentimos si sentimos una gran necesidad que el maíz no siga decayendo a nosotros creo que toda la vida nos han dicho que las actividades tenemos que hacerles números y números por separado para ver cuál actividad genera y cuál no y un economista o cualquier persona de estas pues lo que le dice a usted tiene que llevar sus costos de producción de maíz y sus costos de producción de frijol y si tiene tiquisque de tiquisque si tiene ganado de ganado para que ustedes vean a ver yo recuerdo una vez que un señor decía puede ser que ustedes tengan una actividad que es la que les está generando ganancia y las otras tienen porque les gusta pero realmente esas se están comiendo la ganancia de la otra pero vieras que en los últimos tiempos hemos analizado que quizás la actividad de maíz y de frijol ese matrimonio los costos de producción se debieran llevar juntos porque sentimos que por ejemplo el frijol no está dando los rendimientos esperados quizás porque se ha dejado esa asociatividad de 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 sembrar maíz y frijol comenzamos a dejar de sembrar maíz y solo entonces estaba sembrando frijol frijol entonces no se da no se le da esa rotación a los terrenos y digamos que entonces la ganancia que tenía que darnos frijol no nos la está dejando entonces yo lo que digo es que la ganancia del del frijol la ganancia del maíz al rato estaba en el frijol pero no nos no nos habíamos dado cuenta de eso creo que ahorita si vamos a tratar de de comenzar a que ese matrimonio continúe porque definitivamente los los mismos suelos se ven que están pagando las consecuencias bueno y en el COSEL que dicho sea de paso ahí estamos como miembros de la cámara de comercio ahora y como representantes de la municipalidad en un momento dado de ahí hay una fuerte inversión de casi 250 millones para una planta para el proceso de de maíz verdad en donde de ahí si Dios quiere el país va a consumir unas 300 toneladas y supermercados BMW a quien saludamos y felicitamos hemos estado por por la zona allá los visitamos hace poco viendo las posibilidades con Jorge Benavides también y viendo la calidad de de frijol que hay y y el trabajo que se ha hecho con con los bien sumos que sea como sea le bajan el costo de producción y eso es muy importante Freddy claro o sea yo vengo muy satisfecho de ver producciones de frijol desde hace hace dos años para atrás tomándoles el pulso a producciones de frijoles donde la gente no le pone fertilizante al suelo y maíz también y es cierto que que hay que ese dinero queda en la bolsa del agricultor claro ¿verdad? claro porque don Alejandro eso eso a veces es un poco complicado o difícil a veces que el agricultor lo lo valore porque por lo general el agricultor siente que gana cuando se le paga más pero cuando deja de gastar a veces no lo nota entonces ¿cómo le digo? si yo a usted le digo que le voy a pagar dos mil colones más por quintal usted dice ah que bueno me voy a ganar dos mil colones más pero si yo le digo que en los costos de producción usted va a dejar de invertir dos mil colones más por quintal no lo ve como ganancia y yo creo que en este uso de estas técnicas o de esta tecnología es eso es dejar de gastar y probablemente no solamente la inversión sino que se puede estar beneficiando todo el entorno digamos todo el entorno bueno vamos a ir a un corte nos está yendo el programa como muy rápido dice usted ya llevamos casi media hora caramba vamos a ir a un corte estamos hablando de Aso Pro Veracruz con Freddy Morera Mena tema de frijoles estamos entrando con el tema de frijoles y diciéndole a usted que los frijoles que se producen en el cantón de Pérez de León que es un poquitillo con el consumo que tiene nuestro país usted puede ubicarlos en nuestro cantón viera que fácil que es no ve que detrás de la bolsa hay toda una especificación de que es frijol nacional de que está supervisado por el CNP ve que inclusive en este momento tengo entendido y eso me lo va a decir Freddy que la competencia o el frijol extranjero que viene de afuera que hasta el caldo es duro digo yo la bolsa trae menos cantidad como decía don Abel Pacheco a carajo ya vamos eso si verdad Freddy están cambiando un poco la presentación prácticamente todas las industrias ahora don Alejandro eso es un tema fue pucha complicado nosotros yo recuerdo que cuando iniciamos muchos nos decían porque ustedes también con 900 vamos a hacer un corte porque cuando uno habla de estas cosas se le mete el diablo con todo respeto porque verdaderamente hay cosas que se hacen mal en este país y una de esas cosas es esta ya regreso volvemos si hay pido disculpas aquí a la gente que trabaja con nosotros en el canal y que tiene que ver con lo que nosotros decimos y editamos o que ellos editan a ver que pasa el frijol viene de afuera como ya sabemos los tratados de libre comercio y esto lo hemos hablado en cualquier cantidad de programas han dejado al descubierto desde hace 8 o 9 administraciones o 10 al productor tenemos más de 30 años de estar desprotegidos el sector agroalimentario del país los primero los ajustes estructurales tratados de libre comercio negociaciones con un país y con otro han hecho que cada vez más el agricultor esté más desprotegido bueno pero ahora resulta que hay empresas que importan frijol que están empacando en menos de 900 gramos ¿verdad? y hoy es una lucha de del del tigre suelto contra digamos el burro amarrado aunque suene muy feo ¿por qué? bueno porque los importadores no solo importan frijoles entonces tienen el poder económico para muchas cosas de los supermercados ¿o estoy mintiendo Freddy? no si definitivamente yo siento que el negocio de los negocios más buenos en este país ha sido la importación una vez que se deja de producir aquí y se hace ver de que que no es rentable y que es necesario importar entonces comienzan a importar la lista es es interminable de productos que se importan de de canasta básica y de primera necesidad yo siento que la mayoría de esos productos se pueden conseguir bastante cómodos es cierto es cierto salen bien cómodos afuera no sé si por eficiencia o por sin o por necesidad esa es la duda que siempre he tenido y eso es una de las cosas que que en muchas en muchas partes he tratado de pelear un poco cuando nos sacan en cara a los productores nacionales que es que no somos competitivos y don Alejandro yo en esa en esa palabra la verdad que me agarra un poquito de coraje cuando me dicen que yo no soy competitivo ¿competitivo contra qué? exacto es que ¿competitivo contra un saco que se compra no sé en cuántos miles allá afuera y en donde la gente viene aquí y lo empaca y de y de y de 900 kilos sacan 55 bolsas y lo venden a mil pesos? yo le voy a decir que si por ejemplo si a mí me dicen y yo sé que sí hay países donde están produciendo frijol que son muy eficientes están sacando rendimientos bastante más altos que los de nosotros pero no solamente con esos países tenemos problemas tenemos problemas por ejemplo con el frijol que viene de Nicaragua y entonces yo me pregunto si allá son eficientes si allá sí son competitivos ¿por qué se vienen los nicaragüenses a sembrar frijol a las zonas de nosotros? parece ilógico ¿no? pareciera que eso no tiene sentido que allá estén produciendo sean más eficientes y venísen dejar las familias dejar toda la la parte social botada por venísen a trabajar aquí y de aquí lo venden barato pero de ellos dicen que vendiendo más barato aquí es mejor que sembraron de ellos entonces como que no calza alguna información de la que le pasan a uno no calza entonces yo les decía lo de la competitividad que yo no estoy de acuerdo porque siempre que a mí me han dicho que que hay que ser competitivo yo creo que uno siempre se ha animado aunque la adversidad usted la vea muy grande uno se anima y yo así lo creo en los mismos productores de la zona la gente a veces se cansa se agüeva como decimos nosotros pero usted los verá y la siguiente cosecha ahí van otra vez y vuelven a meter la macana y siguen sembrando con toda la esperanza de que esta sí va a ser y así es año tras año cosecha tras cosecha entonces yo creo que por vago no es si hay cosas que debemos de mejorar y en eso sí lo acepto acepto si en la balanza del mundo el mundo fuera equitativo serían las cosas muy diferentes si países como México como Nicaragua y otros países productores de maíz tuvieran la seguridad social que tiene el país únicamente con eso usted diría estaríamos casi que peleando igual con salarios o pago de horas más o menos iguales pero haga un estudio de lo que gana un trabajador de campo mexicano y comparado con los de acá o uno en Nicaragua o uno en El Salvador o uno en Guatemala y verán ustedes que hay una diferencia abismal lo cual da una mejor educación una mejor alimentación vías de comunicación mejores aunque somos deficientes en este cantón por una sencilla razón tenemos 2.300 kilómetros de caminos vecinales somos el cantón más grande en caminos vecinales o con más extensión que después que San Carlos pero es claro si hoy tenemos nuestros hermanos nicaragüenses viniendose para acá porque es exactamente yo lo que digo es que cuando la competencia es por eficiencia estoy de acuerdo que tenemos que mejorar y yo creo que podríamos hacer ejemplo lo que Jorge Benavides y su equipo de trabajo se están haciendo y creo que por esa línea se puede comenzar a competir un poco mejor pero por otro lado estamos compitiendo con otros países por hambre y yo le digo una cosa a Don Alejandro competir contra hambre usted nunca va a ganar usted de cualquier otra cosa puede tener esperanza que gane pero competir contra hambre no se puede entonces el hambre la necesidad siempre va a hacer que alguien ofrezca más barato y en último caso deme lo que quieran que es lo que pasa yo he tenido la oportunidad de hablar con productores de Nicaragua por ejemplo y recuerdo hace unos años donde un agricultor me decía porque un compañero del país en una exposición expresó y dijo el problema de nosotros los ticos o el problema de que el frijol de nosotros no valga es por culpa de los nicaragüenses que regalan el frijol y lo dijo en una sala donde habían productores de Nicaragua yo después yo me sentí mal cuando el compañero Tico dijo eso y cuando íbamos en una en una buseta le quise como pedir disculpas a un señor que iba a la par mía era un productor de allá y yo le dije mira disculpe el compañero tal vez él no no tranquilo nosotros sabemos que eso es así nosotros sabemos que es así lo que él no sabe dice es porque es que nosotros regalamos el frijol y él decía nosotros no regateamos el precio nosotros sabemos que si regateamos el precio nos toca vender más barato sabemos que si si no lo vendemos cuando pasa no sé cómo es que ellos le dicen bueno cuando pasa el camión a la orilla de la calle y nosotros tenemos cinco sacos ahí si no lo vendemos ahí cuando viene de vuelta o no me los compra o me ofrece lo que quiera y yo necesito la plata mañana porque ya para mañana no tengo que darles de comer a los hijos entonces como le digo contra eso usted no puede competir entonces que no nos engañen también diciendo que es que no somos competitivos porque lo que usted acaba de decir esas cuestiones sociales que hasta el país yo creo que en algunas partes nos jactamos o muchos ciudadanos se jacta de decir que quizás no somos tan como una sociedad tan demacrada como algunos otros países de la región y sacamos pecho un poquito diciendo bueno Costa Rica si no estamos super bien pero no estamos como fulano no estamos como el otro y no estamos como el otro pero eso eso se tiene que pagar y eso es eso no es gratis eso no es gratis no es gratis pero entonces podemos sacar pecho con eso pero ustedes paguen sus costos sociales o sus beneficios sociales pero aún así vendan más barato que los que no tienen esos beneficios sociales no se puede no se puede no se puede no se puede y bueno y con este tema que estamos hablando si es muy doloroso en otros países nosotros gracias a Dios no tenemos ejército que eso es un es un costo inmenso un costo inmenso y para seguirnos comiendo al gobierno nicaragüense compró tanques para que tanques hoy día hoy día se está viendo esa diferencia porque quizás muchos yo he escuchado gente decir yo no soy de de criticar mucho el país o de criticar mucho los gobiernos yo sé que siempre han habido deficiencias pero creo que para uno criticar lo que hay aquí debiera irse a vivir un tiempo en otro lado hay que comparar en otro lado cuando usted se vaya unos 10 años para otro lado usted puede decir si es cierto Costa Rica está mal pero cuando no lo hemos hecho y en esta pandemia por ejemplo yo creo que todos hasta ahorita digamos estábamos muy contentos y yo creo que todavía lo debemos de estar de la parte de la del seguro social digamos de toda esta parte de la caja de la parte de salud como se ha manejado cuando usted ve versus otros países y usted ve que desde el inicio fue un caos y eso uno dice bueno y aquí qué aquí es que el de arriba me salve pero no se hace nada por mejorar hoy estamos con el pelo parado porque hay que ciento y resto de de casos de contagios hoy sí Estados Unidos se acerca a los 50 mil contagios diarios y cuántos chicos se han muerto allá y tantas cosas claro y uno quisiera retomando este tema que las cosas cambien vamos a hacer un corte ya en el último en el último tracto de esta pequeña conversación se nos hizo así chiquitico bueno y ya para terminar estos últimos minutos hemos generado en la cámara de comercio donde donde la asoprovera cruces también forma parte de la cámara hemos estado en conversaciones con con diferentes supermercados que compran el producto acá y que queremos insistir en eso estamos trabajando en alianza con la municipalidad y con la comisión de asuntos agropecuarios interesante nosotros creemos que se puede comercializar la mayoría del frijol en el cantón y que si es muy poco lo que tiene que irse para afuera pero que verdaderamente la gente tenga una nueva normalidad ¿cuál sería esa nueva normalidad? fijarse en lo que se produce aquí hoy estamos negociando con con supermercados bm y con con otros supermercados más la venta de frijoles producidos por la gente de la laguna de Chile perdón un Chile especial así también hemos estado viendo lechugas un productor con más de 20.000 lechugas en el cantón que también excelente calidad de una manera de trabajar especial para don Ronald nuestro saludo en fin hay mucha gente trabajando vamos a hacer un estimado de que es lo que se necesita también por medio del CNP y por medio de los diferentes programas que se están alimentando escuelas colegios hospitales ¿verdad? ustedes también ahora que han estado vendiendo directamente bajo este sistema ¿se puede hacer eso? claro yo siento que hay que aprovechar todo el mercado disponible ahora en el mercado lo que hace falta don Alejandro yo siento es eso bueno primero nosotros como oferentes ofrecer lo mejor que se pueda en calidad tratar de competir un poco con lo que estábamos diciendo yo sé que nosotros hemos dicho en Frijoles Veracruz siempre hemos dicho no podemos ser los más baratos pero si creemos que podemos competir con las mejores calidades que existen en el mercado y hemos tratado de hacerlo yo creo que se puede seguir mejorando día a día se puede ir mejorando y tratar de convencer a ese consumidor de que lo que compra ojalá le salga bien y que le guste y que quiera volver a comprarlo no por no por ayudar solamente al agricultor no por lástima sino porque realmente como negocio lo vio que que era bueno no podemos salirnos muy volados con los precios porque uno sabe que también las necesidades del consumidor pues hace que anden buscando también algo que no se salga tanto digamos no puede ser tan volado pero sobre todo creo que hace falta para como para lograr llegar a a la mayoría de los de los puntos lo que hace falta es poder convencer a esos dueños de supermercados a esos dueños de establecimiento que quizás en el pasado nosotros no lo por la falta de experiencia no lo vimos así nosotros creímos que el que teníamos que convencer era el consumidor y si al consumidor hay que convencerlo pero para que usted como consumidor pueda llevar una bolsa de frijoles de la zona tiene que estar disponible para usted si usted llegó al supermercado a comprar que es el supermercado que usted siempre compra muy probablemente usted no va a decir ah mira aquí no tienen frijoles de los de aquí entonces voy a comprar el arroz el azúcar la manteca esto lo otro todo el diario y ahora voy y compro los frijoles allá en aquel otro lado que es donde hay no entonces probablemente necesitemos esa disponibilidad de producto en la mayoría de los supermercados o de los establecimientos de la zona digamos donde queremos comenzar a crear un poco más de impacto y Freddy estamos trabajando en la cámara de comercio del cantón de Pérez Celedón con el tema de apoyo a lo nuestro con un loguito verde que se le va a poner ahí a las bolsas esperamos que que Frijoles Veracruz lo tenga por lo menos en una porción pequeña estamos tratando de que de que los supermercados nos den un espacio especial la cámara de comercio va a citar a los compradores de los de los distintos supermercados no solo para lo que es frijol o lo que viene maíz ya molido en harina en la polenta o el maíz cascado etcétera cuando la planta esté trabajando sino en todos los demás productos que interesante sería saber que necesidades tiene usted como dueño de un supermercado de una verdurería y que podemos nosotros de esta parte de acá de los productores decirle ok cuente con este producto no lo traigan que además de que es más fresco va a salir más cómodo lo va a tener en su momento adecuado pues está ayudando a que productores estén en una zona y no tengan que emigrar ni pensar en ningún otro lado si es que para el mismo gobierno es más sencillo tener a los productores o más barato tener a los productores en sus diferentes lugares y poder y poder darles lo que lo que se necesite pero además Freddy quiero pedirle que 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 asopro Veracruz se se pronuncie también ante el Banco Nacional de Costa Rica porque nos han cerrado las puertas con todo lo que son los créditos las los créditos rurales que deberían de ser aprobados y que hay un 10% de su presupuesto para eso no se están llevando a cabo verdad y entonces no tenemos esa posibilidad de que usted pueda llegar a financiarse como lo hacíamos antes con las juntas rurales de crédito que era lo que existía y que por ley tiene que existir por ley del sistema bancario nacional las juntas rurales de crédito señores tienen que destinarles un 10% de su presupuesto a préstamos hacia como se llama emprendimientos como estos y todo lo demás pero han desviado los dineros hacia tarjetas de crédito y hacia otros tipos de consumos que no son más que lujos ¿qué le parece? Alejandro eso es lastimoso porque en realidad la la banca nos ayudaría muchísimo a solventar un problema grave que es la falta de capital de trabajo nosotros por ejemplo en las cosechas aunque supiéramos por ejemplo una cosecha como esta que se puede lograr un precio no sé no voy a decir números porque aquí uno no sabe pero digamos que se pudiera lograr 10 mil colones más de lo que en este momento pueda estar aunque lo supiera yo en este momento probablemente mucha agricultura aunque yo le diga mira usted puede llegar a venderlo 10 mil colones más que hoy pero si cuando él me pregunta y cuando me lo paga yo le tengo que decir eso si no sé puede ser que sea entre un mes puede ser que sea entre dos o entre tres él me va a decir no prefiero venderlo ya y no venderlo por adelantado y sin tener ningún adelanto tampoco don Freddy muchas gracias y seguimos viéndonos con mucho gusto ok hemos estado en el programa conversando con don Ale nos escuchamos y nos vemos la próxima semana si Dios lo permite gracias conversando con don Ale y